Si pudiera definir la situación que preocupa a Edgardo Abarca, vecino desde hace 30 años de Avenida Independencia, es la necesidad de determinar con soluciones parche. Cada día ve cómo se deteriora un sector del pavimento que ha sido reparado en dos oportunidades, la última hace dos meses y presenta nuevamente deterioro. Edgardo insiste que no es una denuncia, pero que es necesario recordar a la autoridad que la población se merece estar conforme con la comuna. Es el derecho de vivir en calidad. Como pasan los vehículos grandes, le pegan a la rejilla, rompen el pavimento y producen un ruido espantoso. En la noche, a cada rato la movilización es muy grande aquí. Estamos sintiendo el ruido, lo despertamos todos los vecinos aquí y eso no es un buen vivir. Pero lo principal es que no lo tomen como un reclamo, que la municipalidad venga a hacer estos arreglos y nosotros les avisamos porque esto es un bien público. El preocupado vecino también comenta que el pavimento en algunos sectores carece de rigidez. Lamentablemente, la mayoría de los vehículos que transitan a diario por esta avenida no reducen la velocidad y el ruido que provoca el movimiento en las rejillas de conductos de agua lluvia es la melodía que los acompaña 24 horas, lo que afecta al descanso que toda persona se merece. Luis Pérez, vecino también de este sector, confiesa que duerme muy poco por los permanentes ruidos que provoca el tránsito sobre las rejillas del pavimento. No se puede, imposible dormir, con los saltos y los ruidos de la cámara esta, porque la dejaron mal puesta. Debían haberla soldado, por lo menos haberla soldado, porque pasan los vehículos, miren, ahí es como se siente, no podemos. Las veredas también presentan deterioro. Según el testimonio de Gardo Barca, el aumento de locales comerciales en el borde de la avenida da paso a que estas veredas se ocupen como estacionamientos. Si pusieran el letrero de no estacionar, esta avenida estaría con sus soleras buenas. Los camiones, los autos que se estacionan la tienen echada a perder. Y es peligroso porque justamente en la rejilla que está averiada, que está mala, se conecta aquí con una cámara de aguas lluvias y están encima. Así que por eso es conveniente que alguien se preocupe.